Bitcoin sigue en auge y ahora mismo está volviendo a visitar el nivel de los 19 mil dólares por unidad. Esto es muy interesante porque gráficamente, desde mi punto de vista, es mi humilde opinión, esto no es un consejo para nadie, gráficamente, desde mi punto de vista, esto se está convirtiendo en una plataforma de lanzamiento. Esto es lo que vamos a analizar a continuación y al final vamos a ofrecer algunas conclusiones. Así que comenzamos. Y Bitcoin vuelve a la carga, logrando alcanzar nuevamente el nivel de los 19 mil dólares por unidad. Este nivel ya había sido logrado el pasado 7 de diciembre, pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Bitcoin ha superado la marca de los 19 mil dólares por unidad, después de que la lograra tan cerca como el pasado 7 de diciembre. Y después de esto, cayese desde los 19 mil dólares hasta los 17 mil 600 dólares el 11 de diciembre. En este momento, que es el lunes 14 de diciembre, está negociando en niveles de 19 mil 137 dólares. Y esto es con cotizaciones a partir del domingo de la mañana, hora estándar del este de los Estados Unidos, según la plataforma de datos CoinMarketCap. Esto ha sido una ganancia de más del 4% comparado con el cierre de la cotización el viernes anterior. Esto está llevando a algunos seguidores y analistas de las criptomonedas a afirmar que el Bitcoin ha superado una marca clave de resistencia, calculada en los 19 mil dólares, y que es muy probable que siga yendo hacia arriba. ¿Por qué esto es importante? Los analistas han estado pensando en la actual evolución de la cotización para Bitcoin y en el futuro de esta criptodivisa líder. Por ejemplo, Edward Morra, un analista técnico del mercado de criptodivisas, ha afirmado en una publicación de Cointelegraph que él cree que el nivel de los 17 mil 600 dólares, que fue el nivel mínimo de la corrección, ocurrió el pasado 11 de diciembre, es el fondo, es decir, es el piso de la corrección y que por lo tanto esto es un nivel de compra. Para decirlo, se basa en mapas de calor y en análisis de la demanda para la subasta de Bitcoins. Como lo acabamos de comentar, el Bitcoin vuelve a visitar el nivel de 19 mil dólares. Primero lo visita el pasado 7 de diciembre, visita los 19 mil, y cae hasta los 17 mil 600 y ahora vuelve a visitar niveles por arriba de los 19 mil dólares. Recordemos que los máximos históricos de todos los tiempos para el Bitcoin los visitamos o los vimos en diciembre del año 2017, cuando tocó brevemente el nivel de los 20 mil dólares por unidad. Y después de esto cayó hasta niveles mínimos de 3 mil 300 dólares por unidad, lo que fue una caída brutal. Pero creo que yo no soy un Bitcoiner, ni un Bitcoin Believer, ni un Gurú del Bitcoin. Yo solamente soy, yo soy simplemente un analista gráfico y técnico. Y cuando yo observo el gráfico del Bitcoin, lo que observo es una consolidación y lo que significaría que es una formación gráfica que me plantearía a mí una alta posibilidad de que los precios sigan moviéndose hacia arriba. Creo que existe una alta posibilidad para que el Bitcoin vaya hasta los 30 mil dólares, incluso hasta los 50 mil dólares, porque los mercados ya tienen muy asumido este nivel de los 20 mil. No creo que vaya a ser una barrera psicológica importante. Pero esto además es que tiene un trasfondo muy potente detrás y es algo que hemos comentado en videos anteriores. Existen muchos inversionistas multimillonarios que al mismo tiempo son muy influyentes dentro de la comunidad inversora global que están incluyendo a Bitcoin dentro de sus carteras, pero es que además lo están recomendando. Pero es que adicional a esto, plataformas de pago en Internet, como por ejemplo PayPal o Square, están incluyendo al Bitcoin como un método normal de pago o como un método normal para realizar transacciones en sus plataformas. Y como lo hemos comentado en videos anteriores, el hecho de que PayPal, que es tan potente y creo yo seguro, y el hecho también de que Square, que también es muy potente y seguro, el hecho de que estén incluyendo, estén admitiendo pagos o transacciones con Bitcoins, creo que si ellos hacen esto es porque tienen muy bien atados los cabos en términos de ciberseguridad y en términos de todo lo que implica realizar transacciones por Internet. Esto es lo que quiere decir, si PayPal y Square y otros lo están aceptando, lo que quiere decir es que poco a poco se está construyendo la infraestructura para que el Bitcoin deje de ser solamente terreno de casa para los piratas informáticos, no se ofendan. Es solamente mi visión, pero es mi opinión. O sea, eso no quiere decir que sea bueno o que sea malo. Pero crear estas infraestructuras es bueno para el Bitcoin porque esto permitirá que no solamente sea terreno fértil para los piratas informáticos o para los frikis, sino que esto se abra de par en par para el público en general. Y lógico, cuando entre el gran público, pues allí podríamos tener una consolidación para una tendencia. En mi caso, yo veo el Bitcoin no como un medio de pago. Es decir, yo no veo el Bitcoin como el dólar. Yo veo el Bitcoin es, o por lo menos esa es mi visión, como un activo financiero. Como si estuviésemos hablando de acciones o de materias primas o de lo que ustedes quieran. Es un activo financiero. De momento es un activo especulativo. Pero no lo veo como una moneda de reserva de valor, como el dólar, precisamente por su volatilidad. Es decir, ¿yo cómo voy a cobrar por un libro un Bitcoin si hoy vale $20,000 y después vale $18,000? Es muy volátil, si me entienden el concepto. Pero como activo especulativo y también podría ser de inversión, sí que tiene más perfil desde mi punto de vista y de momento. El hecho es que técnicamente es alcista. Técnicamente es alcista. Pero recuerden, esto no es una sugerencia ni un consejo de inversión. Cada uno de ustedes debe ser capaz de decidir qué es lo que más les conviene hacer en términos de trading y en términos de inversiones. No tienen por qué esperar a que alguien más les diga si está de acuerdo o no está de acuerdo, porque cada uno de nosotros tiene perfiles de riesgo diferentes. Espero que este video haya sido de valor para ti. Si es así, pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Recuérdalo, recuérdalo, recuérdalo. Solicitar los 15 capítulos de nuestro curso gratis de bolsa. Son 15 capítulos y son maravillosos, pero estarán disponibles por tiempo limitado. Aquí debajo te dejo un link con todos los detalles. Solicítalo y lo enviaremos a tu correo electrónico completamente gratis. Me despido y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Chau.